Yo sé que es difícil creerle a una persona de internet Dije cuando te está diciendo que si un producto es bueno y por qué le gusta ese producto O tal vez por qué un producto es malo y por qué no le gusta ese producto Yo no tengo ninguna influencia sobre ti Yo te voy a decir por qué dije me gusta X producto Y tú vas a ver si dentro de lo que yo hallo cool o hallo necesario en X producto Te sirve a ti Tal vez encuentres similaridades Tal vez encuentres similaridades entre tú y yo Entonces yo no más trato de compartir lo que he aprendido o lo que he buscado en internet Porque yo también estaba en esa posición de hacer research para comprarme algo Y bueno, hago bastante A veces me encuentro con un solo videito que es el que me vende X producto Así que tal vez este sea el video para ti Hay que sepa amigos en internet, esto, ¿cómo están? Esto, yo estoy bien, la vida va bien Un par de fotos aquí y allá Y bueno, creciendo Es lo que estamos haciendo aquí en este canal Bienvenidos de vuelta, si no me conocen, esto, mi nombre es Harry Queen Soy fotógrafo desde hace un buen rato No es mi trabajo, pero hago esto porque me gusta bastante Entonces estoy aquí en YouTube enseñando lo que he aprendido a lo largo de estos años Como pequeño freelance y cosas que compro aquí y allá Y voy compartiendo lo que sea porque creo que a alguien le vendría útil esa información Esta es una pregunta ¿Ustedes también cuando compran algo piensan en qué tanto les va a durar X cosa? Miren esta maleta Esta maleta ha estado conmigo desde mi primer año de la universidad Eso fue como en el 2015 PODY ALERT, ya cambié la maleta y por eso es este video No recuerdo cuánto fue que me costó Pero sé que era como una de mis primeras compras siendo este pequeño adulto Y bueno, por... vamos a decir que me costó 90 palos 90 dólares Esta maleta fue mi maleta del día a día O sea, esto era con lo que yo iba en la universidad Con lo que me iba, dije, en pequeños... Con lo que usaba para irme en pequeños trips Y ahí metía de todo Esta siendo mi primera maleta, era la que usaba para meter en mis cámaras también Claro, o sea, ya vieron cómo es esta maleta Obviamente no tenía ningún tipo de protección Así que tenía que alcolchonar mi cámara Con algo para... bueno, para que no sintiera golpes Ya después graduado y con trabajo y todo Aún seguía siendo mi maleta del día a día Obviamente tengo otras maletas O sea, tengo maletas de cámaras Pero no iba a usar eso para el día a día O sea, no iba a usar esa para el trabajo Aquí cargaba mi laptop, mi libreta, mis cuadernos Después mi cámara Pero sí Entonces, o sea, eventualmente Por eso fue que me compréis que la Low Pro, la chiquita Para cargar solamente el equipo de la cámara Porque en esta obviamente se iba a golpear Así como ya tenía una maleta Exclusivamente para mi cámara Esta se volvió simplemente mi cámara del día a día O sea, para el trabajo y... Para los trips Bueno, porque la estoy cambiando Creo que es casi obvio Digo, ya tiene poco tiempo conmigo Ya está rota, está manchada Está bien usada Y siento que ya Y también siento que ya no le caben Suficientes cosas Para... Digo, para hacer una maleta que me funcione De día a día Y para mis fines de semana O sea, no quiero una maleta que... Quería una maleta que se viera Lo suficientemente bien Para ir al trabajo Y que cargara todo lo mío necesario Del día a día Pero también una maleta que me copiara Por lo menos una cantidad de ropa Para un fin de semana Y cayéndome a algún lado También está el hecho de que O sea, en un clima como el de Panamá Donde a veces... No a veces Donde llueve la mayoría del tiempo Quieres tener buenos materiales en tu maleta Que prevén de que le caiga agua De que le entre agua más que nada Porque las lluvias siempre están al día ahí cayendo Y bueno, no quieres que tu laptop Documento se moje en verdad Otra cosa que me molestaba Es que yo sí tengo una maleta Más grande Que es bien híbrida Que es la Brevite Esa maleta es bien Es bien cool Porque cabe el equipo De fotografía Pero también puedes meter Que hay algunas cositas En el bolsillo de arriba Es súper cool esa maleta Pero Lo que pasa es que cuando La usaba para Los trips Esto Tenía el equipo Y tenía mi ropa Entonces Siento que era Una maleta muy grande Para el momento en que Solamente quería cargar Mi equipo de fotografía Sí, era muy grande O sea, como que Tengo todo este poquito equipo ¿Para qué voy a tener esa maletota Cuando estoy cargando tan poco equipo? Así que era una cosa de Buscar algo más eficiente Creo que he hecho un muy mal trabajo Explicando este video Porque no les he enseñado la maleta Esta es la maleta La maleta es marca Stubble & Co. Si no me equivoco Es una marca británica Inglesa Y sí Esto Es una muy buena maleta Hoy en día Hay muchas Pero muchas Pero muchas opciones De maleta Y muchas se parecen O sea Casi todas se parecen Y A veces Son demasiado caras Para ser solamente Una maleta Sí Lo que yo buscaba En mi maleta O sea En la siguiente maleta Que me comprara Era un poquito más de espacio En este caso Esta maleta es de 20 litros Eso es Para que entiendan Es que Como una maleta Tiene espacio El espacio se mide En volumen Y en este caso Usan la medida De litros De litraje Así que Después les explicaré Como cuántas ropas Que me caben Y ustedes se pueden imaginar Pero 20 litros Es una maleta Bastante Tipo Mediana Si quieres una maleta Bien chiquita Estás hablando Como de 16 litros Si quieres una maleta Mediana 20 Si ya estás viendo Algo más grande De 25 Entonces ya no es una maleta Tal vez Sino que es un bolso De estos De gimnasio Se imaginan El bolso aquí Por favor Bueno Eso era lo primordial O sea Que fuera un poquito Más grande Lo siguiente Era que tuviera Claramente Compartimientos Para la laptop Que si Compartimientos Para Audífonos Libretas Cuadernos Plumas O sea Un par de bolsillos Tampoco es que Quería que estuviera Llena de bolsillos Como otras maletas No necesito tantos Quería que Necesitaba que fuera Weatherproof Weatherproof Viene siendo que Por lo menos Aguanta un poco De lluvia No es como que Es sumergible Pero aguantaría Un buen Splash Un buen Una buena lluvia Panameña Al menos eso fue lo que vi Hacer estos experimentos Donde la mojaba Y todo esto Esta maleta está cosida Con buenos materiales El zipper de enfrente Es de estos Zippers reconocidos Y que YYK Que son Weatherproof O sea que no se le mete El agua O sea por lo menos De una lluviecita Esta maleta Para nada Es una maleta Disque de De fotógrafo Yo no buscaba eso Yo no necesitaba eso Porque ya tengo O sea si me ponía a buscar Una maleta de fotógrafo Que se viera O sea que fuera una híbrida Así como la brevite Se me iba a complicar Algunas cosas Una siendo El precio Digo Ya cuando estás Hablando de una cámara Targeted A fotógrafos Se le sube el precio Si había una maleta Que me interesaba bastante Y era la Wonder Esta la he podido Disque ver en persona Gracias a mi amigo Diego Que él tiene una Y lo que no me gusta De esa maleta Es que Se abre por atrás O sea que Tienes que zip Toda la parte de atrás Para poder accesar El compartimiento Siento que si esa maleta Pudiese accesarse Como la mía Ahorita mismo Que desde arriba Y puedes ver todo lo adentro Eso hubiese sido Una maleta perfecta Disque una maleta Híbrida Perfecta para Fotógrafo Y día a día Y trips O sea Hubiese sido una Maletota No estaba buscando eso Realmente Así que Estamos bien Eso es lo que más me gusta De esta maleta Es que Es una capacidad De 20 litros Pero realmente Cuando Estás con El rollo Abajo O sea Bien puesto Se vuelve una maleta pequeña Pero cuando necesitas Expandirlo Para meter más cosas Ahí es donde muestra Su tamaño verdadero Y Es que No sé Esto de las roll tops Fue un mundo nuevo Que descubrí Y siento que Debería Que otra gente Debería Conocerlo Más Vamos a ver Algunos de los De los features Que tiene esta maleta Porque son bastantes Y quiero Enseñárselos todos Hablemos primero Hablemos primero Del clip De metal Que tiene enfrente Que le dicen G clip O el G clip El clip G Que es para Cerrar Abrir y cerrar El roll top Tiene un acceso A la computadora Atrás Para una computadora De hasta 16 pulgadas Que está Bien Alcolchonado Y Se siente bastante bien Al momento de abrirla Y cerrarla No debería Porque alguien Abrete la dije Para robartela O sin que te des cuenta Los straps De las maletas Están alcolchonados Y son bastante cómodos Hasta también tienen Un strap Que va En todo el pecho Para Sabes no Para cuando quieres Aliviar tus hombros Del peso de la maleta Ahora te puedes ayudar Con eso Tiene dos bolsillos Para Las botellas de agua A ambos lados Eso es súper Súper Mandatorio De una maleta Digo yo Es esta Que la anterior Que tenía No tenía Estos bolsillos Me parece Tan Primero Increíble Que haya pasado Tanto tiempo Sin tener Teniendo esa maleta Sin esos bolsillos Y todos Que hagan maletas Sin eso O sea ¿Quién no anda Con una botella de agua? O sea ¿Quién mete su botella de agua Dentro de la misma maleta? No No tiene sentido Como les dije También tiene Que el bolsillo afuera Que con el zipper ese Que es Resistente al agua Tiene para agarrar La maleta Desde arriba Como cualquier otra maleta Esta maleta Tiene straps Encima de los Bolsillos De las botellas Yo no sé Por si acaso Tienes algún Palo largo Como un trípode Y Quieres asegurarlo Puedes hacerlo Súper Confiado De que no se va A ir A ningún Lado La parte De atrás De la maleta También está Encolchonada Y es de un material Que es bastante Fresco A mi no me ha pasado Que me dé calor Yo cuando compré Esta maleta Estaba en 150 Y eso ya era O sea 150 Más Unas cosas Ahí de Chipping O ITMS Creo Voy a tener que buscarlo Y se los enseñaré Aquí en la pantalla Porque ahorita No me acuerdo Pero sé que Para lo que es Es bien barata Porque hay otras maletas Que O le hacen faltas cosas Y están más caras O simplemente Le hacen faltas cosas Y bueno Eso no era Lo que necesitaba Así que Es Una buena Una muy buena maleta Para el precio que tiene Miren Al final lo que hace Esta maleta Es que me resuelve Bastante Me resuelve Uno de los problemas Más grandes que tengo Como No sé Consumidor Capitalista De este Mundo De esta vida Ok Les explico Yo tengo una maleta Para cada ocasión Básicamente Tengo una maleta Para cuando quiero Tomar Solamente fotos O sea que En esa maleta Es donde llevo mi equipo Tengo una maleta Para cuando quiero Solamente hacer fotos O videos O sea que voy solamente A hacer producción Es una maleta que uso Para llevar el equipo Exclusivamente Tengo una maleta Para cuando voy en trips Y tengo que llevar mi cámara Y tengo que llevar ropa O sea que meto todo eso En una sola maleta Tengo una maleta Para cuando solamente quiero Llevar mi cámara Y más nada Y tengo una maleta Para ir al trabajo O para mi día a día O sea que tengo una maleta Para cada cosa Y o sea Si no me cabe Esto en esta Entonces tengo que usar esta Y si no me cabe Todo esto aquí Entonces tengo que Usar esta otra maleta Pero si quiero llevarla separado Entonces tengo que usar Maletas diferentes No parece un problema Pero es un problema Esto realmente se extiende De estos últimos días De no De estos últimos meses Que estaba yendo a la playa Y me hallo En el problema En que llevaba la brevite Y tenía Toda esta maletota grande Para solamente Cargar mi cámara Al final del día O sea Obviamente no voy a ir a la playa Y solamente cargar la cámara Eso sería Eso sería bien loco Así que necesitaba Algo Una maletita más pequeña Donde si pudiese llevar la cámara Y esta otra maleta La que me acabo de comprar Esta La Stobel Para poder cargar mi ropa O sea Para dejarla en la casa Y solamente llevarme Mi otra maleta Con mi cámara Y irme a la playa En paz O sea Ya no tengo que llevar Esta maletota grande A la playa Y no sé qué cosa Y O sea No hay que estar cargando Con un pocotón De cosas en la playa Al final es una maleta Que se ve súper profesional Y es súper diferente Y lo mejor de todo Es que es como una maleta híbrida O sea Híbrida en el sentido En que Sirve para la oficina Y sirve para Los trips De fines de semana En mi último trip Que acabo de ir Que fui a Boquete Esto Esta fue la maleta que usé Me fui por tres noches Pero llevé ropa de cinco noches O sea No por si acaso Porque tú nunca sabes Cuando te metes en un río Sales mojado Pierdes ropa Lo que sea Entonces Llevas suficiente ropa Para cinco noches Eso es bastante ropa Eran suéteres Shorts Lleva interior Mi neceser Obviamente Yo soy talla 12 O sea No Mis zapatillas No iban a caber Dentro de esa maleta Pero De seguro A alguien más Si le caberían O por lo menos Las chanclas Creo que sí caberían Entonces Te compraste una maleta Para llevar tu ropa A tus trips Entonces ¿Dónde estás cargando tú Tu cámara? Buena pregunta Hay un video Viniendo por ahí En donde Les enseñaré La nueva Maletita Que me compré Para cargar mi cámara Spoiler alert No es la Peak Design Porque esa es la que Obviamente hubiese usado De nuevo Esto Es difícil Creerle a alguien En internet Dije lo que estaba diciendo O ver si toda la información Que hay ahí Es la que necesitaba Entre tantos videos Que busqué De esta maleta Habían tan pocos Que Casi ninguno Me convencía Pero después vi El de Una chica Que fue Y dije Ok Esta es la maleta Y fue Y dije Uno dentro de Solamente como Cinco Videos Que había Sobre esta maleta Así que Decidí yo hacer uno También para No sé La gente que habla español Tal vez lo pueda ver Y decida comprárselo Recuerden Yo no gano Ni un dolor de esto Y eso es todo O sea Es grande La maleta es grande Se expande más Se ve bien Y me sirve Para los trips Aguanta lluvia Se ve diferente O sea Mira Una maleta diferente Si les gustó Les dejo el link abajo En la descripción Y eso es todo Chao